y como se dan bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como lo vieron en el título del día y venimos con un vídeo bastante bueno y lleno de mucha información actualmente vamos a estar hablando un poquito referente sobre el posible oro royal que vamos a tener disponible para nuestro servidor junto con esto vamos a estar hablando un poquito referente sobre algunas novedades destacadas en lo que sería esta próxima actualización primero que todavía antes de empezar con lo que sería este vídeo ya saben nuevamente chicos apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no superan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire ahora chicos hablando con lo que sería la información como primera novedad vamos a estar hablando un poquito referente sobre el oro royal actualmente si nos vamos a lo que serían los royales bajamos a lo que sería el oro royal podemos estar viendo chicos que en aproximadamente siete días ya vamos a tener disponible el próximo oro royal obviamente actualmente tenemos una versión masculina se supone que si garena free fire va a seguir el patrón puede que esté tocando una versión femenina actualmente chicos pues yo les tengo lo que sería las dos posibles skin que pueden estar llegando tanto lo que sería oro royal como lo sería una skin de token cff porque actualmente para las personas que no sepan en el aspecto de los tokens cff tenemos la versión femenina de esta esquina mente que nosotros tenemos disponible como más o menos usted lo pueden ver por ahí esta sería la versión femenina lo que sería esta oro royal actualmente chicos yo me encargado a conseguirle las dos posibles skin más probables obviamente que vamos a tener disponible para reemplazar tanto el oro royal como lo sería la skin de los tokens cff de hecho chicos por acá tenemos disponible lo que sería este aspecto que lleva por el por nombre plan maestro un aspecto en versión masculina chicos bastante facerito que a mí en lo personal me gusta en lo que sería la temática ustedes por ahí pueden estar viendo lo que sería este aspecto este posiblemente chico si la versión femenina va a estar llegando como oro royal lo tengamos disponible en los tokens cff como más o menos sucede lo pueden ver por ahí es el más probable obviamente el igual de esto tenemos la versión femenina para que más o menos su celo tomen en cuenta que está ahí pues creo que hay más posibilidad de que esté llegando como oro royal obviamente como skin de tokens cff igualmente vamos a estar en lo que sería la espera de ustedes pueden estar viendo sus diferentes partes que opinan referentes sobre este aspecto a mi opinión chicos pues me gustaría que estuvieran implementando la versión femenina masculina perdón pero bueno ustedes por ahí pueden estar viendo lo que serían estas dos versiones que opinan referentes sobre esto cuál de los dos piensa que va a ser el próximo oro royal que va a estar llegando para nuestro servidor junto con esto chicos el día de ayer estuvieron implementando algunas novedades que van a estar llegando para la próxima actualización de hecho si nos vamos a lo que serían eventos pero acá tenemos la vista del parche donde nos especifican el resumen del nuevo parche y nos dicen que el parche va a llevar como temática lucha por la gloria actualmente la próxima actualización chicos va a estar llegando el 31 de octubre de hecho para las personas que no sepan esa sería la fecha de descarga no va a ser el mantenimiento sino que va a ser la fecha de descarga más adelante pronto les estaré sacando un vídeo referente sobre esto y nos especifican algunas cositas que tenemos que tener en cuenta o lo más destacado de lo que sería esta actualización y lo primero nos especifican sistema de clanes mejorados actualmente chicos por acá podemos estar viendo lo que sería esto nos dicen sistema de clanes 2.0 obviamente esto creo que va a llevar con relación a esto de guerra de clanes nos especifican que vamos a tener diferentes recompensas como lo sería una la delta para cuatro jugadores ojo con esto cuatro jugadores en una la delta uy esto está bastante bueno creo que también vamos a tener alguna especie de botón para poder estar equipándonos nosotros y nuestra escuadra lo que sería esta la delta igual de estos chicos nos especifican por acá bandera de gobernante también va a ser una de las recompensas que vamos a tener disponible en este sistema de clanes 2.0 junto con esto vamos a tener un título de clan número uno en la región obviamente creo que esto es para el mejor de la región que nos van a estar dando este título y vamos a tener paquetes de voz también con lo que sería esta temática ojito con esto nos especifican recompensas especiales guerra de clanes intensa tabla de clasificación exclusiva únete al evento ya obviamente chicos esto va a estar llegando para la próxima actualización como les digo esto pueden ser recompensas gratis que nosotros vamos a tener disponible con esta temática actualmente para las personas que no conozcan esta temática de la bandera de gobernante yo me encargado por acá de conseguírsela sería esta temática de por acá chicos obviamente es muy parecida a la bandera que tenemos actualmente que sería esta de por acá pero como que la mejoraron vamos a mirarla por acá nuevamente para que ustedes lo tomen en cuenta sería más o menos esta banderita está bastante bien obviamente ya está así de referencia a lo que serían los clanes obviamente porque tiene el logotipo por acá que opinan ustedes referentes sobre esto esta sería una de las recompensas que puede llegar gratis aunque esta ya estuvo llegando gratis anteriormente si no me estoy equivocando también con esta temática de guerra de clanes y actualmente chicos tenemos disponible también lo que sería el servidor avanzado y en este servidor avanzado podemos estar viendo lo que sería esta temática vamos a irnos a lo que sería clanes y por acá podemos estar viendo esto de guerra de clanes que constantemente nos están dando varias recompensas actualmente chicos creo que las recompensas que nos van a estar dando y como nos especifican por acá a ver dónde es creo que es por acá tenemos diferentes recompensas creo que también van a estar llegando en la tienda de canje la que las que nos estuvieron especificando por acá rápidamente que serían estas de acá chicos creo que van a estar llegando en esa temática de tienda de canje o posiblemente nos estén dando por nosotros estar obteniendo diferentes cositas como clasificación dual de clanes creo que por acá también nos van a estar dando algunas recompensas igualmente pasarles a notificar lo que sería esto chicos esta guerra de clanes nos va a estar trayendo diferentes recompensas bastantes facheritas esperemos obviamente que ustedes se animen a jugar y podamos estar obteniendo lo que serían estas recompensas junto con esto chicos y volviendo por acá en el resumen también nos especifica nuevamente actualización en battle royal nos especifican que vamos a tener un nuevo mecanismo de monedas que actualmente chicos este también por acá lo podemos estar viendo muy importante con esto chicos porque ahora van a estar cambiando las monedas en el mapa obviamente ya no van a estar regadas por ahí sino que vamos a tener puntos específicos a la hora de nosotros estar entrando en esto nos van a estar dando 200 moneditas y esto es muy importante porque a la hora de cualquiera de la escuadra coger lo que sería esto les va a estar surtiendo 200 moneditas a cada uno de la escuadra lo que más o menos lo vean por ahí pero aparte de eso si ustedes no tienen en qué gastar dinero obviamente de estas moneditas en lo que serían estas maquinitas van a estar implementando nuevos objetos como lo serían habilidades extras obviamente de personajes activos también vamos a tener un portal que también va a estar bastante bien y junto con esto vamos a tener una tienda portátil que también va a estar disponible en estas cositas creo que esto se va a venir bastante bueno de hecho tenemos unas notas donde nos especifican si nosotros tenemos aproximadamente 200 monedas que obviamente nos eliminan y para la próxima actualización no vamos a perder estas monedas sino que nos van a estar dando el 30% a nosotros o sea que si tenemos 2000 nos van a estar dando aproximadamente 600 moneditas cuando estemos volviendo a caer o cuando nos revivan nuestros amigos esto va a estar bastante bueno y se lo recomiendo obviamente al igual de esto tenemos actualizaciones en personal chicos que por acá podemos estar viendo esto nos lo representan con esto creo que actualmente sería esto de por acá donde nos especifican algunas cositas que vamos a tener en battle royale como lo sería obviamente bermuda cubierto de nieve que ustedes ya lo saben que vamos a tener algunas partes como parchecitos de nieve y en lo que sería pues el peak va a estar nevando bastante bien tenemos actualizaciones misteriosas en peak como se los dije chicos obviamente vamos a tener nieve que va a estar cayendo y aparte de esto ya nos vamos a poder estar subiendo al segundo piso de peak para las personas que estuvieron intentando eso en anteriores actualizaciones pues ya van a tener lo que sería la posibilidad también vamos a tener recompensas gratuitas mejoradas muy importante con esto porque actualmente creo que esto serían por las temporadas si nos vamos a lo que sería nuevamente el servidor avanzado vamos a cerrar esto de por acá nos vamos a ir a lo que serían pues esto de las temporadas vamos a irnos a lo que serían recompensas pues acá podemos estar viendo chicos que tenemos mejores recompensas obviamente esto sería para el servidor avanzado pero nos dan una más o menos una explicación de cómo van a ser por acá no se especifican algunos personajes obviamente vamos a irnos mejor a lo que sería a ver lo que es por acá en donde tenemos muchas más recompensas bueno si por acá las tenemos disponible como se lo pueden ver por acá chicos obviamente tenemos diferentes recompensas por estar obteniendo diferentes rangos entre estas nos especifican prendas tenemos skin de armas tenemos algunos emotes tenemos mascóticas entre muchas más cositas personajes y obviamente nos van a estar implementando más cositas creo que esto sería más o menos a lo que se refieren en lo que sería la parte de recompensas gratuitas mejoradas que vamos a tener mejores recompensas a la hora de estar subiendo de rango obviamente estos solo son ejemplos que pueden estar llegando pero si vienen emotes si vienen prendas obviamente estaría bastante bien estar viendo lo que sería esto y por último chicos y volviendo por acá tenemos nuevo modo en duelo de escuadras que actualmente este no lo puede estar probando no sé cómo más o menos va a ser la temática veremos obviamente para la próxima actualización estemos un poquito más informados referentes sobre esto porque actualmente en el servidor avanzado no podemos estar viendo tampoco lo que sería esta información porque no nos especifican absolutamente nada como ustedes lo pueden estar viendo por acá en duelo de escuadras todo está normal tenemos guerra de clanes obviamente que es el que les acabo de especificar pero bueno igualmente por ahí lo pueden estar viendo también vamos a tener un nuevo personaje que sería Ignis obviamente este personaje va a estar llegando gratis para nosotros según la información que tenemos dentro de los archivos del juego actualmente para las personas que no conozcan el personaje por acá se los paso a especificar la habilidad es bastante buena porque forma un escudo obviamente de 10 metros de ancho que va a estar durando 8 segundos y el diseño del personaje está bastante facherito por acá lo podemos estar viendo creo que me gusta lo que sería la temática esperemos y como se los dije nos lo ven con una misión bastante fácil y todos lo podamos conseguir pero es 100% oficial que este personaje nos lo van a estar dando completamente gratis a nosotros cuando esté llegando lo que sería esta actualización y esto serían algunas de las cositas que vamos a tener disponibles chicos con esta temática de la nueva actualización qué opinan ustedes referentes sobre esto están ansiosos por la llegada de esta actualización o obviamente piensan que va a ser lo mismo de siempre de todas maneras chicos esta sería más o menos la información del video ya saben nuevamente chicos si el video se les gustó apoyar el video con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente Free Fire Bienvenido queNDE.